Nace un intérprete de la música regional mexicana Todas las canciones que te hacen vibrar Venía bajando del cerro Por pensar que tú volverás conmigo Llegó reñeando un viejito A las puertas de un valente Ahora siéntelas Y yo sufrí Escúchalas Que mis brazos se vayan contigo Vívelas Con la voz del hidrocálido Venía bajando del cerro En su juaco Cimarro Oscar Velasco Ya lo paseando traigo buenos carros Y ando borracho tomo buenos carros Está aquí Desde la tierra de la gente buena Desde la tierra de la gente buena Fierro pa' Calvillo Calvillo Aguascalientes México Yo soy guayequito De un pueblo chiquito Llamado Calvillo El origen de esta aventura musical En la raya dos caballos Que me vaya mal Porque lo merece Quiero que sepan los gringos Que conmigo tres pelones Queda con ustedes Oscar Velasco El hidrocálido Oscar Velasco El hidrocálido En el escenario En el escenario Ahora Ahora Ahora